aquí tengo mi cena pan lactal y tengo embutido jamón queso y salame así que esto es lo que voy a cenar hace mucho calor hay demasiada humedad así que voy a comer esto que está fresco compré un cuarto de helado hace demasiado calor no sé cuánto creo que 28 grados me fijé en el clima y mañana va a ser 33 grados miren compré de cereza ahí hay una cereza y el fin de semana va a llover todo el fin de semana va a estar lloviendo así que mañana hay que lavar ropa tengo el ventilador justo atrás mío y mis gatos alborotan cuando compro algo para comer así que si los escuchan están peleando entre ellos creo miren también compré de tramontana hace muchísimo tiempo que no como helado de tramontana es el que más me gusta ya comí el helado estaba súper frío obviamente compré de limón de tramontana y de cereza el de limón está súper agrio literalmente tengo una buena noticia y es que mi oído se destapó se destapó antes de ayer completamente solo así que estoy muy contento porque ahora puedo escuchar era bastante feo porque de verdad que no escuchaba nada tenía totalmente tapado el oído pero bueno gracias a dios ya estoy con normalidad en base a mis oídos almorcé pizza la pizza me cayó un poco mal por eso compré helado para ver si se me afloja un poco el estómago porque me dio un poco de acidez me quedó pizza para cenar así que es lo que voy a cenar pero quiero preparar pepas caseras así que bueno en un rato ahora son las 7 21 de la tarde pero en un rato voy a ir a comprar la manteca que es lo que me falta para que podamos hacer las pepas ya vine de comprar compré manteca papel higiénico que no había en mi casa y harina que harina tampoco tenía para poder hacer las pepas estaba viendo también que hay que comprar mañana porque mañana tengo que comprarle alimento para los gatos y para los perros que ya no tienen nada y bueno fui a comprar el supermercado hace calor está pesado pero afuera y viento muy bonito pero es viento de lluvia porque en estos días va a llover así que mañana voy también a lavar la ropa y voy a lavar algunas colchas que tengo que limpiar y miren compré este turrón de maní con miel me encanta comer turrón de navidad así que es lo que voy a comer de postre conmigo conmigo ¡Suscríbete! No grabé este vlog, en realidad no continué grabándolo por algunos días por la razón que estuve muy ocupado, les cuento que recién estaba jugando un juego, ya terminé de jugar porque me aburrí, decidí grabar, estoy tomando unos mates, mañana tengo que limpiar mi casa, tengo varias cosas que hacer, al igual que trabajar tengo que entregar algunas clases, mañana voy a ir al cine, voy a ir en la tarde, a las 7 y media de la tarde es la película, así que a las 6 de la tarde aproximadamente voy a salir, les voy a mostrar en el vlog que continúa este, que película voy a ver, les cuento que fui a la casa de mi padre hace dos días, después de no ir por algunos años, la verdad es que la pasé bien, llegué bastante tarde porque yo vivo en zona sur y ellos viven en zona norte, entonces viajé como dos horas aproximadamente y los trenes andaban un poco lentos, cancelaban algunos trenes y demás, entonces demoré bastante, pero bueno la pasé bien, cené con mi hermana fuera de la casa de mi padre, la verdad es que el barrio de mi padre está bastante bonito, después de muchos años sin ir, me gustó poder volver a visitarlos y bueno el mes que viene voy a intentar ir nuevamente, lo que pasa es que generalmente no tengo el tiempo suficiente como para estar yendo, tengo una vida como muy estructurada de por sí y cualquier otra cosa que tenga que hacerla tengo que planear con mucho tiempo porque si no se me complica mucho cumplirlo. Mañana voy a continuar grabando este vlog en cuanto me despierte y en la tarde voy a comenzar el siguiente, lo que tengo pensado es ir grabando algunos vlogs para comenzar a publicarlos desde el primero de diciembre para en el mes de diciembre poder publicar algunos vlogs seguidos porque si no se me hace un poco difícil cumplir, pero por el simple hecho de que me olvido de grabar porque quizás estoy haciendo cosas y ya las estoy haciendo y me acuerdo que tengo que grabar, pero ya las estoy haciendo y bueno, me olvido un poco también es porque está un poco raro el mes, la verdad es que estoy con bastante trabajo y en el mes de diciembre voy a empezar a trabajar más, así que por esa razón quiero empezar a guardar algunos videos para poder publicar algunos seguidos en diciembre. Les voy a pedir todo el apoyo del mundo cuando vean los vlogs para que así más personas los puedan ver dejen un comentario, comenten lo que ustedes quieran. También lo que puedo hacer si quieren es comenzar a enviar saludos en los vlogs. Si ustedes quieren recibir algún saludo en un vlog pueden dejar un comentario y pedírmelo y en el vlog siguiente o en los vlogs continuos voy a estar enviando los saludos. Ustedes díganme que les parece esa idea. También les cuento que la próxima semana empiezo a estudiar inglés y francés. Me anoté en los cursos para tomar las clases, así que esa la próxima semana voy a empezar a tomarlas. Me emociona mucho francés porque nunca estudié francés. Va a estar bueno. Inglés si estudié varias veces y no está mal retomarlo. Hola a todos, ya estamos a día sábado por aquí. Les cuento que ayer fui al cine. Fui al cine que está en Quilmes. Yo vivo en zona sur, así que me queda a unos 25 minutos de mi casa. La película que fui a ver es Harry Potter 2. Yo sé que es una película muy vieja que todo el mundo vio demasiadas veces, pero no había muchas películas, así que es la que fui a ver. La película de por sí empezó tarde. En el único horario que estaba era casi a las 8 de la noche y la película dura demasiado. Así que antes de las 6 de la noche ya me retiré del cine porque era muy tarde para volver a mi casa y literalmente en ese shopping no están abiertas las cosas hasta muy tarde. Estuve fuera de mi casa un rato, caminé por el shopping, vi algunas cosas, tomé un helado, vi algunos precios porque en el mes de diciembre quiero ir a comprar algunas cosas para navidad. Lo único que me compré fueron unas lapiceras que las tengo aquí, en este estuche que tejí. Miren qué bonito que quedó. Aquí adentro tengo las lapiceras porque como el lunes comienzo con inglés, necesitaba lapiceras porque solamente tenía una. Compré en estos tres colores para poder, las cosas importantes, escribirlas con rojo y demás. Pero bueno, eso es lo que hice ayer. Mucho no hice. Literalmente llegué a mi casa, no cené porque como ya iban a ser las 11 de la noche, había comido los pochocles en el cine y demás, entonces no cené nada. Hoy día sábado creo que hay partido de fútbol. Yo como no miro fútbol, no sigo el fútbol, no sé nada de eso. Pero creo que sí porque estaban tirando fuegos artificiales y mis perros se asustaron. Entonces creo que hay partido. Y por lo que vi por WhatsApp sí. Hoy trabajé un poco, estuve enviando algunas clases, algunos diplomas, dado que unas alumnas de mi escuela de amigurumis que comenzó en abril ya terminaron su cursada, por así decirlo. Fueron más de seis meses de clases, así que ya terminaron y estuve terminando de enviar algunos diplomas. Ayer también hice eso de enviar los diplomas porque eran más de 50, entonces eso me llevó bastante tiempo. La colonia de amigurumis, que es un curso que dura dos meses, que es para quienes hicieron la escuela de amigurumis, es un curso que dura el mes de diciembre y de enero, así que estoy trabajando en eso para las alumnas. Y bueno, estoy trabajando un poquito, ya es muy muy fin de mes. Tengo que comenzar el mes de diciembre con trabajo también, con las clases de tejido. Por aquí voy a dejar este video vlog, los veo mañana en el siguiente vlog. Recuerden apoyar muchísimo los videos, dejar un me gusta en el video, dejar un comentario. Y recuerden que en el mes de diciembre voy a subir un video vlog diario, así que en este mes vamos a estar juntos literalmente todos los días. Les mando un beso enorme y nos vemos mañana en el siguiente vlog. ¡Gracias!